TECNOLOGÍA MBS TECNOLOGÍA MBS No, no, a lo que voy es que está muy bien hecho porque tú compras tu boleto y te llega a tu domicilio una caja y dice no la abras por ningún motivo hasta que yo te diga. Entonces, bueno, esa es parte de la preparación que tiene en este caso Víctor. Y ahora sí, perdón, Víctor, ya que te llega la caja, platícanos. No, hombre, encantados. La verdad es que hay cosas súper interesantes. Primero que me encanta que la experiencia ya la hayan vivido porque ya podemos platicar como un poco eso para quienes nos están escuchando que no tienen ni idea ni qué hago yo, ni qué es lo que es el show, ni mucho menos. Yo soy mago, yo soy ilusionista y mentalista desde hace ya, desde los 11 años. Yo tengo 39 años de edad y desde los 11 años me encanta la magia. Yo fui a ver a David Copperfield de chico y cuando lo vi volar dije esto es lo que yo tengo que hacer el resto de mi vida. No volar básicamente, digo, sino asombrar a los demás. Y la verdad es que ha sido una experiencia súper, súper grata porque es la magia y el mentalismo nos ayuda a despertar algo que todos tenemos en cierta manera enterrada que es la capacidad para sorprendernos. Y más en un momento en donde la tecnología lleva un frenesí espectacular en donde creemos que todo ya lo sabemos, pues el recuperar nuestra capacidad de asombro es algo sin duda importantísimo. Yo siempre estaba dedicado, yo utilizo al mentalismo y a ciertas herramientas aliadas a la magia para poder comunicar mensajes de una manera diferente y creativa, sobre todo para clientes corporativos. Y llega el momento en donde viene la pandemia y cuando viene todo esto, pues nos damos cuenta que el mercado corporativo se colapsa, empiezan a reducirse los eventos corporativos y decidimos hacer una experiencia que pudiera ser para business to consumer. O sea, qué podíamos hacerle a la gente que estaba encerrada en su casa, que no podía salir y que podía entregarse una experiencia diferente, pues que comprara un boleto para un show y una experiencia a través de Zoom. Y como bien lo platicaron, gran parte de todos los streamings que tenemos de las obras de teatro y demás, pues es como ver un video, no hay ninguna interacción, no hay absolutamente, o sea, son streamings literal. Entonces tú podías estar en pijama en tu casa y la realidad es que eso no te impedía de que pudieras vivir esa experiencia como tú quisieras. Pero lo que queríamos era recrear esa oportunidad de generar un date night en tu casa, que te arreglaras, que tuvieras tu copa, que tuvieras ciertas cuestiones para ello. Y creo que lo logramos en cuestión de que es una experiencia que dura una hora, 20 minutos. Es como ir a un teatro, pero desde tu casa, hacerlo vía Zoom. Y en el momento en el que te conectas, también, como bien lo dijo Matuk, llevas ya una semana en tu casa, te mandamos directamente a tu domicilio una caja con ciertos artículos con los que vas a interactuar conmigo y con los cuales voy a poder leer tu mente. Y de esta manera, pues creamos un poquito de misticismo. Entonces, toda la gente que ya vio el show, entre ellos ustedes dos, como bien saben, les pedimos que guardemos el secreto de lo que hay dentro de la caja para que otras personas también puedan recuperar su capacidad para sorprenderse de todo lo que ocurre. Entonces, el reto ha sido brutal, ha sido muy importante. Es un reto logístico súper grande. Hoy en día, en este momento de MindReader Online, que así se llama la experiencia, se puede presentar en cualquier parte de la República Mexicana. Es decir, les entregamos su caja a cualquier estado de la República Mexicana y esperamos que próximamente a cualquier parte del mundo, por lo menos de habla hispana. Entonces, esperemos próximamente ya llegar a ese punto. Pero ha sido un reto logístico importante y sobre todo recuperarle a la gente la capacidad para creer que un show en Zoom puede ser sorprendente. Sí, porque además es en vivo. O sea, por ejemplo, porque un streaming podría ser un falso en vivo. Es decir, que eso pasa mucho, ¿no? Que se graba como si estuviera en vivo. Si es que hay algún error, se edita o alguna cosilla y luego se transmite, ¿no? Entonces, eso se llama falso en vivo. Pero aquí sí es en vivo en vivo porque yo al principio, cuando estaba viendo el show, dije, ya, pues igual está grabado y además te va llevando de la mano y abre la cajita y saca esta cosita. No, y de pronto dices, ay, hijo, sí está en vivo. O sea, si hay... Porque ahí estoy yo, ¿no? Porque me acaban de enlazar y estoy interactuando con Víctor, que es el mago, el ilusionista, y me está diciendo cosas, y me está diciendo que es la fecha de hoy, la hora exactamente del día, etcétera. Entonces dices, ay, hijo, ¿no? La logística de la caja. Entonces, realmente este show creo que sí está muy bien pensado y bien producido para hacer un show remoto, un show por Zoom. No como muchos de, pues ahí accede y pues ahí va tu concierto, va a estar tu obra de teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, Víctor, ¿cuánto tiempo de preparación les llevó llegar a ofrecer el primer show? Te voy a ser muy franco, Matuk. Yo creo que si a mí me lo preguntas, te podría decir que nos tomó prácticamente seis, ocho meses. O sea, es decir, fueron seis, ocho meses durante la pandemia en donde estuvimos con muchos clientes corporativos haciendo conferencias, haciendo shows en vivo, obviamente vía virtual y demás. Y la realidad es que aprendimos de muchos errores, fueron literalmente prueba y error, cosas que vimos que funcionaban, cosas que no, aprender a utilizar la herramienta de manera inteligente. Porque te das cuenta que aunque todos prácticamente sabemos usar Zoom, no queríamos asegurar que la experiencia para todos fuera la misma. Entonces, desde las instrucciones para que te conectes a cierta hora, que lo veas de cierta manera, que evites el modo galería por esto y esto y esta razón. Porque literalmente manipulamos tu Zoom para que tú puedas entender el show como lo queremos. Y, híjole, la verdad es que ha sido un tiempo bárbaro en donde hemos preparado muchas cuestiones para que la gente viva una experiencia de alta calidad. Me atrevo a decir que no hay nada en México igual, sobre todo un show de mentalismo y demás, pero de magia, de mentalismo y un show en vivo, online, que tenga esta calidad de experiencia. Me atrevo a decir que somos de los únicos y con mucho orgullo. La verdad es que tenemos un equipo técnico detrás y logístico muy importante, muy conocedor, con un área de expertisa importante. Y eso nos llena de mucho orgullo para que la gente realmente se divierta y la pase bien. Sí, se ve la pasión y se ve que, bueno, y además hay que destacar que son independientes. O sea, no hay una empresa atrás de ustedes, una de estas transnacionales gigantescas produciendo el show. Entonces, eso también se valora mucho más. Y lo voy a decirte con todas sus letras y lo digo con todas las personas que nos están escuchando. Vaya, nosotros efectivamente no somos una boletera gigante, tenemos una maquinaria enorme de promoción y demás. Este show ha tenido el éxito que ha tenido porque literalmente se ha ido de boca en boca. O sea, la gente dice, no te lo puedes perder. Y aparte, soltamos ciertos boletos, ciertos accesos, que eso también es importante. El acceso es por casa o por dispositivo, no es por persona. Entonces, por 980 pesos por casa dispositivo, tú compras tu acceso, recibes tu caja para que entre idealmente dos a cuatro personas lo puedan vivir en su casa. Y de esta manera tienes la oportunidad de vivir la experiencia. Entonces, vaya, ha sido todo un reto esta parte. Y súper familiar, la verdad, los niños la pasan re bien. Yo les voy a decir que viene en la caja. ¿Ya lo digo? Ya, ya. Vienen unas bebidas espirituosas para que digas, ¡ay, güey, sí es cierto! No, 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 para nada. Es una broma. Eso nunca vamos a decir con Tony y yo que viene en la caja porque es parte del show. Yo soy el protagonista dentro de The Mind Reader Online, un show en línea que no se pueden perder. Y vamos a hacer algo muy rápido. Voy a, de hecho, a sacar justo mi reloj aquí. Y lo que voy a hacer es que voy a colocarlo a una hora y minuto en específico. Con lo que yo he platicado con ustedes, Pontón y Matuk, creo que puedo influenciar sus pensamientos para que logremos quedarnos justo aquí. Pero bueno, no lo voy a mover. No voy a hacer absolutamente nada extraño. Vamos a ver, Pontón, hagamos lo siguiente. Quiero que me digas. Voy a describir un poco lo que está pasando en radio porque no lo están viendo. Sin embargo, este video va a estar colgado ahí, publicado en el YouTube de MVS 102.5. Pero bueno, mientras eso sucede, Víctor tiene un reloj de pulsera y movió las manecillas a cierta hora que nosotros no vemos. La carátula del reloj está viendo hasta su pecho. Entonces, nosotros no estamos viendo el reloj. Él ya movió la hora. Y el minuto. Lo hemos puesto a una hora y minuto. Y voy a dejarlo aquí a la vista de ustedes dos. En todo momento no lo voy a mover. Y aquí lo interesante es que, Pontón, te voy a pedir que elijas un número entre el 1 y el 12. Usualmente mucha gente dice el 7 porque es un número cabalístico. Puedes escoger el 7 o puedes elegir otro. Por tu cara creo que estabas pensando en el 7. Qué bueno que lo dijimos. Es verdad. Por favor, piensa en otro número entre el 1 y el 12. Que no sea el número 7. Dime, ¿cuál eliges? Ok, ¿ya? ¿Te lo digo? Sí, sí, sí. Dínoslo. El 9. El 9. Se sintió como una elección libre. ¿Es correcto? Sí, sí. No lo fue en lo absoluto. Pero vas a ver ahorita en un momento más. Ya elegiste el número 9. Vamos a ver. Javier, dinos algo. Necesitamos que elijas un número. Voy a manipular un poco aquí las opciones. Vamos a dejarlo entre el 5 y el 52. ¿Qué número eliges entre el 5 y el 52? Te lo digo, ¿verdad? Sí, sí, sí. 14. ¿14? ¿De verdad? O sea, las elecciones fueron, de ustedes dos, 9 y 14. Lo que simplemente hace una hora. Las 9 con 14 minutos. Ajá. No me lo van a creer. Justo he puesto aquí una hora desde el inicio que ustedes no han visto. Y ahora mismo voy a voltearlo a la cámara que tenemos justo aquí al costado para que vean exactamente. Y quiero que les digan qué hora dice ahí. 9 y 14. Es impresionante. ¿Y está? 9 con 14 minutos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bárbaro! ¡Oigan! 9 y 14. ¡Lo hicieron espectacular, muchachos! ¿Qué les cuento? Así que el aplauso es para ustedes. ¡Claro, claro! Oye, increíble. Bueno, pues ese tipo de shows de magia y de mentalismo es el que van a poder disfrutar con este show en línea. Como pudieron ver, cada quien... Yo estoy en mi casa. Matuk está en la suya. Víctor está en su set. Y nos está haciendo magia de manera en vivo, interactiva, a través de una plataforma de videollamadas. Y creo, y creo, Puntón, perdón que te interrumpa. Creo que ese es el punto primordial de donde surge The Mind Reader Online. Es cómo podíamos hacer que la sorpresa aún así llegara en un medio en donde no podemos entregar objetos en vivo. No puedo saber tus microexpresiones cuando yo te veo en persona. Puedo de alguna manera deducir ciertas cosas acerca de ti. No todo, pero ciertas cosas de ti. Y hay cosas, por ejemplo, que a través de la cámara no comunicamos. Y el reto era precisamente cómo hacer esto. Y creo que en The Mind Reader Online es una experiencia que todo mundo puede vivir. En familia, en particular, aproximadamente de niños de 12 años en adelante es ideal. Pero en familia pueden vivirlo. Y lo que hacemos es que contamos una historia muy padre, con un mensaje muy interesante que al final se revela. Pero que lejos de todo eso, les ayuda a que vivan una experiencia completamente en vivo que hacemos todos los viernes y sábados a las 9 de la noche. Yo quiero agregar que está bien la tecnología y el Zoom y todo lo que tú quieras. Pero el profesionalismo que tiene Víctor es el show. O sea, finalmente lo hace impecable. Pero yo no tenía el gusto de conocerte, Víctor. Lo hace impecable y domina perfectamente el tema. También que lo domina el que nos acaba de leer la mente ahorita, 9 y 14. Y la verdad es que te agradezco muchísimo, Matu. Gran parte de todo lo que hemos puesto en este espectáculo ha sido que la gente vea una experiencia muy agradable, muy diferente. Algo que no puedes vivir en cualquier lado ahorita. Sin duda ya se están destapando los teatros y todo esto. Pero algo que platicábamos justo en el corte es, sabemos que el medio online ya en cuestión de entretenimiento llegó para quedarse. Entonces mucha gente ya no está asumiendo esto como un show de pandemia, sino más bien una alternativa de entretenimiento online de calidad que puedo tener en mi casa. Y que no necesariamente es un tema de porque no pueda o quiera salir. O bueno, no porque no pueda. Pero cuando quiero realmente estar en mi casa, vivir una experiencia de calidad y todo, que este abra la brecha para nuevas alternativas de entretenimiento familiar que puedan ocurrir en tu casa y que puedan sorprenderte. Pues creo que es un es un es un gran asset. Así es. Aunque aunque ya esté injusto, como dices, abiertos los auditorios, teatros poco a poco se van a abrir. Pues este tipo de shows ya se quedaron. O sea, los que realmente están pensados, porque está realmente pensado para hacerlo de manera remota, se va a quedar. Y cuando tú quieras conectarte con tus amigos, porque en una de esas también dices, bueno, yo tengo familia en otro Ciudad de la República o en otro estado o en otro país. Oye, los invito a que se conecten el show y estemos todos compartiendo un show que va a ser muy difícil vernos algún día físicamente, irnos todos a un auditorio o un teatro y disfrutarlo o vivir de esa experiencia. Entonces eso pues también es una de las ventajas rápidamente, Víctor, yo puedo, yo ya lo vi. Se lo puedo regalar a alguien más? Sí, por supuesto que sí. O sea, es decir, tú puedes obsequiarle el show a alguien más. Tú puedes comprar el acceso por alguien más porque tú puedes generar la compra con tu nombre. Pero hay una parte del formulario que dice nombre de quien verá el show en caso de que sea persona diferente de quien está comprando. Entonces de esta manera puede también obsequiarse a una persona, pones su correo, sus datos y entonces inmediatamente esto puede ser un obsequio también para otra persona. Así que es una gran idea ahorita para que viene el día del padre, verdad? Es una muy buena idea. Tenemos tres minutitos más para que nos siga sorprendiendo, Víctor, a través de esta videollamada que estamos haciendo. Este Víctor en este momento acaba de grabar unos naipes. Me parece fenomenal, porque fíjense muy bien, tengo en mis manos unos naipes gigantes, unos naipes grandes, no son del tamaño normal. Y quiero decirles a ustedes dos, vamos a jugar un juego de imaginación. Tengo aquí conmigo cuatro naipes gigantes y quiero que imaginen que son las cuatro reinas, las cuatro reinas de la baraja. Matuk, quiero que me digas, en tu imaginación voy a sacar dos reinas. ¿Saqué las reinas rojas o las reinas negras? Es tu elección. Negras. Las negras, tienes toda la razón, eres muy bueno en este juego, lo hiciste muy bien. Y quedan justo aquí dentro las dos reinas rojas. Pontón, voy a tomar una imaginariamente y la voy a mover y la voy a poner justo al revés, para que sea la única que se encuentre viendo hacia arriba. Tú me vas a decir, ¿cuál moví? ¿La reina de corazones o la reina de diamantes? Es tu elección. Corazones. La de corazones. ¿Estás completamente seguro de esta elección? Sí, 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 sí. ¿No quisieras que fuera la reina de diamantes? No, no. ¿No? ¿Estás seguro? Por primera ocasión voy a abrir el abanico para que ustedes vean la carta que está volteada. Y es que la única carta que está volteada es la reina de corazones. Tan sabía que ibas a hacerlo, que no solo eso, si vieron los respaldos de todas las cartas, son azules. Es salvo, salvo de esta, que es la única reina de color rojo, con respaldo rojo. Y no me lo van a creer, solamente están viendo los respaldos, que son azules, pero ninguna de estas tarjetas tiene alguna cara. Así que lo sabíamos muy bien. Fuerte el aplauso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo sé que en radio la experiencia es difícil, sin embargo, en una videollamada se ve impresionante y por supuesto se agradece también sacar algunas sonrisas. Invítanos a tu show, ¿en dónde te pueden contactar? Con muchísimo gusto, todos pueden comprar sus boletos en TheMindReader.mx. TheMindReader.mx y nos pueden seguir en redes sociales como arrobaTheMindReaderMx o arrobaVicCastanedaC, que es la cuenta personal de un seguidor, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Nos encuentran ahí, pero sus boletos los encuentran en TheMindReader.mx. Les prometo, no se van a arrepentir. Tenemos ya corta temporada, esperemos que podamos extenderla, pero tenemos todavía fechas para junio. Aparten sus boletos porque están desapareciendo. Bueno, buenazo. Pues gracias, Víctor. Que estés muy bien, Javier. Gracias. Gracias, montón. Gracias, Víctor. Felicidades de nuevo por el éxito. Gracias a ustedes por tenerme en su programa. Fue un gusto. Un abrazo a ambos y a todo el auditorio. Tecnología MBS